Luego del daño causado a casi una treintena de edificios y casonas coloniales del Centro Histórico de Morelia debido a las protestas de los normalistas hace unas dos semanas, a la fecha estos inmuebles se encuentran completamente limpios y restaurados. El gerente del Patrimonio Cultural de Morelia, Gaspar Hernández Razo, informó que las 75 pintas hechas por los normalistas ya fueron retiradas y el Ayuntamiento Capitalino erogó poco más de 50 mil pesos para dichos trabajos de limpieza. Destacó el uso de una técnica especial que recubre la cantera y que en futuras protestas ya no se pueda rayonear, solamente limpiar, pero ya sin el uso de solventes que dañan la cantera. Hernández Razo señaló que de esos 28 edificios coloniales, al menos 20 corresponden al Catálogo de Patrimonio Cultural de la Humanidad. De esta manera, el daño causado a los inmuebles los días 12 y 13 de octubre pasados por los normalistas ya está solucionado. Yasmín Ferreira respuesta.